Música Buenos días ¿Por qué me miras así? Buenos días a todos, ¿cómo están? ¡Ay, qué mala! Ella me ve en una cara Como que lo estoy haciendo mal Bueno, mira No tuvo que cortar El video Hoy es sábado Y vinimos No Vinimos a No sé, la cámara no sé dónde poner Bueno, aquí en la mano Vinimos a caminar Pero hoy vinimos con Isabela Porque Venimos siempre de Entre semanas Y ella está en la escuela Pero como esa Digo, buenos días, ¿no? Mira qué linda Mi niña Y entonces vamos a caminar Tres o cuatro vueltas Cinco 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 Bueno, creo Y no hay mucho calor Ahora sale el sol Pero ahorita mismo estaba nublado Y entonces Seguimos por aquí Más tarde Hablamos otro rato Así que Buenos días Buenas tardes A la hora que lo estén viendo Y Y nada Anímense ustedes también A hacer ejercicio A caminar aunque sea No A caminar aunque sea Para quemar las calorías No Y para que circule Mira Mejor la sangre ¿Verdad? Yo tengo un olquito ¿Verdad? Bye Bye Mira Mira El moño que ella tiene hoy Mira eso Mira, 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 mira Me hagas el día Sí Esto Sigue las búsas Más mis lindos Bye 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 Acabamos de caminar ahora mismo ¿Cómo te sientes, Isabela? Yo le dije Parece que estás destruida Destruida Y con mucha sed Y yo también Ahora voy a tomar una Pero qué bien se siente Se siente bien uno Después que caminas No, 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 no No, no, no 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 Una cosita de esto De ponerla a cama Hi Ven Ven Mami, ven Ah Echete pa' lanza A ver Porque todavía no tienes Tienes con este centro No Este no huele muy bien No, no Este no es trabajo Tenemos que cambiar Este no es trabajo Este que tengo Tengo que estar cambiando Por el otro que tengo en la casa Este no es el agua Toma agua y se va a gustar Toma agua y se va a gustar ¿Qué es el agua? Toma agua, mamá Toma el agua, mamá Toma agua, mamá Sí ¿Vale? Bueno Entonces ya vamos para la casita Yo todavía no me voy a bañar porque tengo que hacer unas cosas en el patio. ¿Cómo se llama eso, Isabela? Obvio, mezclado. ¿Más rico? Le cogimos eso, Isabela. ¿Le cogimos o no le cogimos? Bueno, de regreso por aquí. Y les cuento que cuando llegué, cuando llegamos aquí a la casa, fui y bañé a Ana, la perrita mía. Fui para el patio. Para el patio. Y la bañé. Y después le lavé la almohada también para que esté limpia porque si no, si la baño y la almohada está sucia, no hago nada, ¿entiendes? Me coge mal olor otra vez. Y entonces, mi esposo me sacó la almohada para allá afuera porque pesa mucho y se la lavé. Y ahora me voy a almorcer también. Y Isabela también almorzó conmigo. Y ahora nos vamos a meter un ratico en la piscina. Ya ya está en la piscina y ya ya estoy lista para meterme también. Pero no voy a estar mucho rato. Y el agua está, el agua en la piscina está comodada. ¿No? ¿No? You better not push me, bro. You better not push me. Oh my God. No. No, 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 say it again. Está fría, pero cuando te meten la primera vez, pero ya después el cuerpo se congela. Tipo hielo, tipo témpano. Y ya después está rica. Gracias, mami. No, ella no está grabando. Sí, ¿está grabando? Ya. Ya, ya pues, ya. Era para decir eso, mamá, qué rica está. Dale, mami, métete así para que tú veas que ya está. Ay, qué cosa se ve con un TV. Mira, después que te metes un lanche, ya se quita el frío ya. Está congelada, congelada, ¿para qué les voy a decir? Pero ya después. Dale, aguanta la cámara. ¿Verdad que está fría, Isabela? Dilo. Sí. Guanta la cámara. Hola, de regreso por acá. Y les cuento que estuvimos en la piscina hasta las seis. A ver, eran las seis. Yo no sé ni qué hora. Sí, eran las seis de la tarde. Sobre las seis de la tarde. Ahora, nos bañamos. Y me corté un poquito el pelo, que voy a botar. Voy a botar eso ahora. Más que corté el pelo. Yo misma. Me corté bastante. Me parece que se me fue en la mano. Pero bueno, es que me sentí el pelo como duro. Y ahora me lo siento más blandito, porque yo me lo toco así. Y cuando me siento las puntas secas y duro, yo misma me lo corto siempre. Me lo corté en capas. Tú sabes. Yo me lo pinté ayer. Las caras me las pinté. Y entonces me lo quería cortar ayer, pero me lo corté hoy. Me lo corté. Lo tenía bastante largo y yo tengo mucho pelo. Entonces, la niña mía cuando vio se asusta y dice, Ay, mami, te cortaste todo el pelo. A ver qué vamos a comer. Porque yo tengo comida, tú sabes, arroz, frijoles, carne. Que eso es lo que va a comer mi esposo. Pero los niños no quieren comer eso. Así que no sé qué les voy a hacer. Y voy a editar un video. Y al final que nos íbamos a quedar un rato nada más en la piscina, aquí está malísima la luz. A ver aquí. Al final que nos íbamos a quedar solamente un rato en la piscina, nos quedamos una pila de horas. Como decimos nosotros los cubanos. Una pila de horas. Así que, ya saben, ya casi va a ser de noche. Le voy a echar la comida ahora a mi perrita que está allá afuera. Escucha a mi hijo tocando el salsofón. Me encanta cuando tocas el salsofón. Déjame botar esto. Ay, ese color que lindo que me pinta ayer. Mira. Me pinté las uñas de este color. Está lindísimo. Me las pinté ayer. Pero mira, ya estas se me cayeron ya. Tengo que volvérmelas a pintar. Aquí guardo yo. Aquí tengo yo lo de... Aquí tengo yo porque yo les recorto el pelo también a mi esposo. Y a mi hijo y a Isabela son la peluquera aquí en la casa. Entonces, a Solange también se lo he cortado. Pero ella a veces va a la peluquera. Pero yo me paso tiempo sin ir a la peluquería. Porque tengo que economizar. Entonces, esos son gastos que me ahorro haciéndomelo yo. Pero también he pelado a mi suegra. Y así. Desde jovencita pelaba en mi casa. No es que fui a la escuela ni nada. Pero bueno. Le corto el pelo a las personas. Entonces, mira. Me quedó suavecito. ¿Ve? Coge como más vida. Y a mí me crece rápido el pelo. Gracias a Dios. Buenas noches. Son las 11 y 23. ¿Ya le echaste agua? Ya. Y a ver. 11 y 24. Y ya nos vamos a dormir. Espero que hayan tenido una buena noche. Y que todo... Y que todo esté bien. Muchas bendiciones a todos. Y gracias por el papá. Y que todo esté bien. Y gracias por el papá. Y gracias por el papá. Un poco me tumba la cámara, Isabela. Un poco. Como un accidente. Que hace me la tumba. Bye. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco. Un poco.